Música Mira que queda muy poco para acabar la historia Y solamente con este capítulo ha hecho, o sea, boom Ha explotado mi cabeza prácticamente, o sea Es como si hubiese, es como el día de la polémica No, más aún, el día del hype, no El Karanchoa, no, el Reset, no Torneo de Fortnite de Rubius, o sea, ha explotado los niveles con este capítulo Os lo digo en serio, o sea, de momento es el capítulo que más me ha gustado Y el que más me ha intrigado, o sea, fíjate si es tan bueno Que me lo he leído hasta tres veces seguidos Para volver a sentir la emoción otra vez Pero bueno, antes de nada Presentar obviamente, porque uno dirá, ¿esto qué coño es? Pues mira, Shingeki no quiere en la reina de la ciudad aislada Es un spin-off, no tiene ni manga, ni anime Y lo está traduciendo Erika Fitzerickson Por favor, apoyad a esta serie Apoyad a la traductora Sí, a la traductora Y apoyad también al canal, por favor O sea, tenemos que hacer lo posible O sea, si hemos conseguido Si hemos conseguido que Lost Guilds llegue Vamos a hacer que esta novela también llegue O sea, esta novela puede llegar O sea, nosotros somos la comunidad No somos tóxicos Aunque luego se diga lo contrario Pero tenemos que demostrarlo Hay que ir a conseguir que esta novela ¡Pum! Despegue Así que sin más dilación Después de todos estos detalles Y hablar sobre que esto es un spin-off Si alguien pregunta si esto es canon o no es canon Mira que maza Es SNK ¡Disfrútalo! ¡Hostias! Vamos al capítulo Para entrar un poco en situación Y en materia de lo que trata esta historia Ten en cuenta que hay dos protagonistas En este caso uno es Matías El cual pues es un chico que va vestido como Aladín No entiendo por qué va vestido así Parece que vaya vestido de Del buhonero del Resident Evil 4 Pero en rollo versión pobre de Aladín De a grabar No lo entiendo Y luego tenemos a Rita La pseudo-Ackerman Que es la protagonista del primer volumen Mientras que Matías representa al protagonista del segundo volumen Ya que este spin-off tiene dos volúmenes ¿Vale? El caso es que Para hacer un poco de repaso de la historia Pues Chica intenta hacer todas las cosas bien Le sale mal Se vuelve opresora Por error de Chico Chico la caga Chico pues va a buscar a Chica Porque le gusta Chico Y al final Chico y Chica están en guerra Si Básicamente ha ido la cosa así Bien El caso es que ahora mismo Matías Nuestro protagonista Se enfrenta a un dilema moral Hay dos mujeres que están peleando por él Si Pero no es como te gustaría que pelearan El hecho de que peleen con katanas en unas cloacas Quizás no es tu elección amorosa más Acorde a tu personalidad No sé que tengas algún tipo de fantasía perturbadora Pero bueno El caso es que están peleando Rita y Amanda Su segunda al mando Que está ayudando a la resistencia Matías que hace como un buen hombre fornido Con músculos hechos por dioses Escapar corriendo O sea Escapar corriendo Y grita Se tira ahí al agua de las cloacas O sea Mola que Antes echaba asco por todo Y ahora se tira a la primera agua que vea Sin mirar nada O sea Venga Todo para el agua Rita y Amanda Están las dos peleando ahí con espadas Utilizando los gachos En un espacio muy estrecho A Matías no le queda más remedio Que al final Pasar ahí Eh Buceando Intentando ahí Pues va pillando ahí Va buceando Uno de los ganchos Pasa muy cerca de él Como un de las acohetes del Fortnite Coge Y al final consigue escapar Hay cuatro salidas Por donde podía escapar Y consigue salir De camino hacia el local Donde estaba Dele Que es el dueño del local Donde había miembros de la asistencia Pues ya se ha secado toda su ropa Pero el olor que es El olor se ha quedado con él Me imagino Pero claro Es el líder de la asistencia Dile tú algo Dile tú algo Que te fusilan Matías llega Y con cara Y con una cara De haber abierto La tapa de yogur Y no te ha tocado premio Coge y les dice Que ha tenido que dejar a Amanda Para poderle escapar Y a pesar de que le esperaba Pues una reacción Bastante negativa Bernhard Le apoya Diciendo que Ha sido lo más sensato Que podía hacer Ya que no tenía sentido Intentar pelear contra ella Ahí Porque a fin de cuentas Claro Él tiene que escapar Hay que matar al titán Hay que hacer un Algo más O sea No era lo más indicado Hacer las cosas ahí Y tampoco garantizaba Que pudieran ganar Porque pudieran haber venido El reforio Si lo hubieran rodeado Tras esto Vemos que en ese momento Llega alguien Y da la triste noticia Rubius Se va del Se va del YouTube Ah no No era esa Amanda va a ser Devorada por el titano O sea Va a ser el nuevo sacrificio Que me estás contando O sea Al final Toda la pelea Que nos ha mostrado Que se ha mostrado Fuera de cámara Coge Y resulta que ha perdido La otra Vale Nuestra protagonista Amanda Que siempre ha sido como La puta ama En todos los aspectos Coge y pierde Eso es como si un día Ves un capítulo Y Levi lo O sea Levi decapitado O sea Es que no te lo crees Lo tienes que ver Para verlo O sea Yo me lo leo hasta 7 veces Si hace falta Para corroborarlo Y sobre todo Que se ha hecho Por el mismo autor Y que no sea uno fake Con todo esto No queda más remedio Matías pues Como un macho Bien decidido Coge y dice Tenemos que ir allí Rescatar Amanda Matar al titán Y conseguir Hacer un alzamiento Un levantamiento Y poner a la opinión pública De su lado Vale Entonces Gabriel Maguias Y Berhard Que tiene el equipo Trimensional Cogen y se van todos Hacia la plaza titán Allí Solo tienen que esperar Que Rita Se asome desde el patíbulo Llega como Como el papa Que siempre salva a todo el mundo Y Cuando ya esté allí Y vaya a ofrecer Amanda Como sacrificio para el titán Aparecerá Berhard Se subirá a la espalda De De Matías Con lo que pesa Berhard Dará a crear todas las vértebras Saltará Se enganchará Y todo épico Como el lago de los cisnes Rebarará la nuca del titán Y toda la gente ¡Aaaaaaah! Victoria Battle Royale 1 Tal cual Pero que pasa Que Rita no aparece ¿Dónde está esta mujer? Si tenía que ofrecerla como sacrificio Y está llegando ya la hora O sea No me va a dar tiempo A llegar a cargar el móvil Aquí viene algo Que me sorprendió demasiado Cuando estamos cerca Al final del capítulo Berhard De repente se detiene Matías se voltea Hacia su lado Como un conejo Cuando le da la larga Y ve que empieza a convulsionar A decir frases y sentido En plan Suscríbete Dame like Berhard está que no puede más Empieza a convulsionar Le sale espuma por la boca O sea Le está dando algo Le está dando algo Con toda esa tensión Vemos que Matías le dice a Gabriel Oye pues haz algo Pero Gabriel está actuando muy extraño Si, si Está actuando muy extraño O sea Ha pasado de ser El niño de este kawaii A ser el lucius Del niño de este Poseídos satánicos Entonces en ese momento Pues Gabriel Saca una especie de frasco En el cual está medio vacío Y todo esto indica Que lo ha envenenado O lo ha drogado Una de las dos Pero algo le ha metido en el cuerpo Que no la ha sentado Especialmente bien Vemos que coge Le abre el abrigo Gabriel A Berhard Y corta Con una daga Las correas Del equipo tridimensional Claro De esta manera Ya no se puede utilizar Porque aunque hagas un nudo No va a salir Tiene que estar tenso Para el movimiento Y en ese momento Aparecieron unos hombres Fornidos altos Como Castillos Y cogen Ponen a Matías Contra el suelo Y lo arrestan Y ahora mismo Es cuando ya se ha dado cuenta De que ha sido Gabriel El que ha envenenado a Berhard Se ha traicionado Bien En cuanto a tres importantes En este capítulo Tenemos seis Y la verdad es que Me ha impactado mucho El capítulo Porque se me hacía raro Que los planes salieran bien Normalmente los planes Que tú haces Nunca van a salir bien Siempre tienes que tener Más ríos planes Porque cuando se jode uno Es factible que se te joda También el segundo Primero Amanda es derrotada Por Rita Esto ha sido fuera de cámara No sé si se habrá dejado No habrá tenido valor Para matarla O en algún descuido La ha ganado O la han rodeado entre 20 Dos Matías se reúne Con los miembros De la resistencia Tres El siguiente sacrificio Para el titán Es Amanda Cuatro Berhard es drogado Y queda prácticamente Imposible de pelear ya Cinco Matías es arrestado Por las tropas De la guarnición Y seis Gabriel es un traidor Que manía tenemos Con los traidores En todas las series De SNK O sea En todo lo que hay SNK Siempre hay un traidor Ya pasando Lo que es el análisis Chicos A ver Me ha sorprendido muchísimo Tengo que decirlo Me ha sorprendido muchísimo Lo que es el capítulo Más que nada Porque toda la trama Si la mido desde el principio Hasta fin Y creo que eran No sé cuántas páginas había A ver Yo he mirado Y me ponía que en la wiki Eran doscientas y pico páginas Doscientas páginas Casi doscientas páginas Me he leído Joder Doscientas páginas Se dice poco Claro Pero escrito Un capítulo de cuarenta Pistos de un cómic No cuesta nada de leerlo Todo este cambio Para el final Resulta que Gabriel Ha sido un traidor O sea Gabriel Probablemente Estuviera con Rita Desde el principio Y solo tenía que Hacer De lo clásico De que estás con la resistencia Como si fueras un doble agente Y Allí Actuar con ellos Hasta el momento clave ¿Qué pasa? Que en el momento clave ¿De qué dependía todo esto? De que Berjar Matara al Titán Pues en ese momento Le ha envenenado No sé exactamente Cómo lo ha hecho Quizás en el momento Que le dio una palma De la espalda Lo envenenó O quizás fue Con la comida de antes No lo sé El caso es que El equipo tridimensional Tiene las Estas Los Bueno Las estas están rotas Las correas Con lo cual No se puede aprovechar Matías Es arrestado O sea Yo creo que ahora mismo Entregarán a Matías Antes que Amanda No lo sé O quizás La información de Amanda Resulta que sea falsa Y luego aparece ahí Libre Libre De repente O sea Ahora mismo Solo podemos depender De los miembros De la resistencia Que hagan algo Que Matías Se pueda liberar Que hagan un buen Coyejón A Gabriel Porque seguramente Tiene 30 años A pesar de que aparezca Un niño No sé Todo se ha puesto De una manera Y contando lo poco Que queda Porque En teoría La reina de la ciudad Aislada es El prólogo Cinco capítulos Estamos en el cinco Pero ya en el final No sé cuántos me quedan O sea En teoría Vamos ahora La siguiente parte Que tiene que traducirme Es la 5.4 Y luego creo que hay un epílogo O sea A lo mejor Dos más O sea A lo mejor Dos traducciones más Tiene que hacer Vale Pues tendremos que esperar Y ver Qué pasará Porque yo creo que En los dos capítulos Que queda Si se puede resumir La situación Que va a pasar Así que Apoya la serie Como ya he dicho antes Y vamos a ver Qué va a pasar Con la reina De la ciudad aislada Y lo dicho Hay más spin-offs Para analizar Ahora mismo Yo he dicho Que cuando acabara este Empezaré a analizar El de Levi Pero no sé Qué analizar primero Si el manga O el anime Porque hay diferencias De uno a otro Vosotros podéis pedirme A ver cuál es el que Más queréis que analice Ya si el manga O el anime Y nos pondremos a ello Muy buenas Y hasta la próxima Más